Me da muchísima alegría recibirla en el día de hoy porque teníamos varias semanitas que no sabíamos de ella, pero andaba súper fabulosa en otra ciudad divina, pasándola bien con su familia. Adriana Boccarolo está de vuelta con nosotros. Bienvenida al país. Gracias. Adoptada venezolana. Cuéntamelo todo, por favor, que vos que vienes cargada y esta vez no es de ropa. Sí, fíjate que es algo muy similar para la mujer porque es un modo también de vestirse. Y es solamente aquellos artículos o herramientas que las mujeres deberíamos de siempre tener a la mano para no dejar de lucir fabulosas. Bueno, y uno pensaría, bueno, que sea accesorios, bueno, que sea esto, bueno, que sea aquello. No, mi amor, pero aquí tú tienes desde desodorante hasta perfume, hasta chicle y hasta un sinnúmero de cosas. Fíjense lo que sucede. Vamos a detallar. Yo siempre le he dicho a las mujeres que si bien ustedes salen en la mañana frescas y muy lindas para emprender el día, resulta que ya al mediodía, cada seis horas, nosotras nos vamos deteriorando, somos seres humanos. Es verdad. ¿Qué sucede si nosotros queremos mantener ese glow, ese brillo que deberíamos de tener durante todo el día? Pues nosotros necesitamos, bien sea para la cartera o para el carro, tener con nosotros un kit. El kit tiene diferentes funciones y tamaños. Si lo queremos para la cartera, puedo sugerir que tengamos cosas bastante pequeñas en donde vamos a introducir elementos que sean travel size, que sean pequeños en figura como de tamaño viajero y así poder estar cada cierto tiempo, supongamos en la hora del almuerzo, retocar. Tenemos un perfume de carácter pequeño. Supongamos, vamos a hablar de lo básico, de lo que me dicen, Adriana, mira, ¿qué es lo imprescindible? Bueno, vamos a tener nosotros nuestro perfume, vamos a tener nosotros nuestro brillo, nuestro blush, necesitamos ajuro, un crellón negro y la máscara. Con esto, créanme, que viene la hora del almuerzo, la pintura suele desgastarse. Inmediatamente yo les digo, ¿quieren estar bellas las 24 horas del día? Pues ahí está. Ahora bien, vamos a suponer que nosotros queremos tener algo para situaciones que no siempre nos gustan, pero sí suceden. Se nos ha roto el botón de la camisa. ¿Qué hacemos? Queremos solucionar de manera inmediata y que salgamos airosas del momento. Pues entonces vamos a nosotros a comprar también que tiene el alfiler, que tiene la aguja. Y hasta una chambrita. Tú sabes que yo encuentro que es sumamente, es esencial para mí lo de la chambrita. Porque la chambrita te puede resolver algo bien rápido si tú no puedes coserte el botón. Correcto. Si tú no puedes coserte algo que se te rompió. Y de verdad que tan difícil, porque uno se le olvida dónde la puse, que si tengo, que si no tengo. El momento en donde tú preparas esto, créanme, que es solamente un tema de costumbre, ya se van a encargar más bien de solucionarle la vida a los demás y solucionárselo a ustedes también. Es cierto. Porque es un modo de, insisto, solucionar de manera fácil también imprevistos. No solamente de retocarse, sino de imprevistos. Y sabes que iba a agregar Adriana, que hay veces que uno no quiere andar con la cartera muy cargada, pero también podemos poner esto, creo que lo mencionaste, en el carro. En el carro, dejarlo siempre y que siempre esté. Que no importa que uno cambie la cartera, exactamente. No importa que uno cambie la cartera porque a veces a uno se le quedan cosas botadas porque uno dice, cambié la cartera esta mañana y se me quedó lo que ya llevaba. Bueno, no importa porque en el carro siempre va a estar. O sea que me parece una idea excelente. Me ha recordado unas cuantas cositas que debo de montar en el vehículo. Y forma parte también, por eso es que lo decía, también como de sus outfits. Vamos a imaginarnos que a veces, cuando nos vestimos, no probamos o no medimos cualquier error que pueda suceder en el escote. Así es. Entonces, acá tenemos también estas banditas que son una maravilla. Son una maravilla. Se los digo, cualquier cosa, este inclusive un ruedo que ustedes quieran salvar, estas tiras van a ayudar muchísimo, muchísimo para solventar escotes, ruedos. Y funcionan de manera bastante fácil. Señores, y esto se compra en la farmacia. Ajá, buen punto. Mírenlo ahí. Esto ustedes lo pueden encontrar, quien le hace el close-up, esto lo pueden encontrar en las principales farmacias de nuestro país. Este es mi mejor amigo. Hay veces que tú te pruebas algo súper rápido y no te das cuenta de que quizás el escote te llega hasta acá. Me ha pasado a mí que hay vestidos que parece que el escote te llega hasta ahí. Y yo llego aquí y yo digo, pero Dios mío, va a pasar algo aquí. O que no existe un movimiento en el momento que te lo probaste. Pero resulta que el movimiento ocurrió a los cinco minutos y ya estás montada en el carro y no tienes tiempo. Tienes a la mano la solución. Acá uno se pega, este es como una especie de tape transparente. En tu carne, pon tú en tu piel y también encima la blusa, por ejemplo, o el vestido y está solucionado por el momento. Es que esos son Outfit Emergency. Mejor amigo es esto. Y para más emergencias de looks y de outfits, tenemos, supongamos que nos manchamos la camisa y de verdad no tenemos tiempo para cambiarnos. Y vamos a tener en minutos una reunión muy importante. ¿Qué hacer? Pues tenemos de manera individual estas wipes que limpian increíblemente cualquier mancha, se los garantizo. Esto es la salvación a cualquier prenda blanca o cualquier prenda que esté de carácter de emergencia. Es fácil, es individual, solamente es abrir, limpiar y estar listos en minutos. Fíjate algo súper interesante. Si a mí me preguntan y me dicen, mira, ¿qué necesitamos? Bueno, claro, un peine. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, invertir en uno que lo podamos también usar en el mismo sentido que sea pequeño. Buenísimo. Pero eso se va a ir adquiriendo poco a poco. Insisto, lo mismo van a hacer siempre adaptándolo al size que ustedes quieren, si es para la cartera, si es para el carro, etc. Lo mismo va a suceder, la misma presentación, grande y pequeña, de nuestro perfume. Lo mismo va a suceder en todo, porque les puedo dar un ejemplo tan sencillo, como que no es lo mismo que tengamos un enjuague bucal a tener el spray, que es la cosa más sencilla para solamente tener un aliento fresco. Entonces, es lo que ustedes van a ir juntando y recreando poco a poco, según también lo que vean. Y me dicen, ay, Adriana, me encanta todo lo que dijiste, pero no he visto nada de lo que comentas en un tamaño pequeño. Pues entonces, ustedes van a comprar estos containers que los venden en diferentes lugares. En todas las farmacias también. Exactamente, y ustedes agarran y dicen, bueno, yo necesito gel, pero necesito solamente un poco. Pues entonces, lo colocamos y ya nosotros mismos hemos creado un modo pequeño de tener un conglomerado de herramientas para diferentes necesidades. Y lo mismo puede suceder hasta con una Ziploc. Si nosotros tenemos una de estas fundas y decimos, no quiero tener, los wipes son los mejores amigos del mundo, solucionan para niños, no niños, adultos. Así es. Entonces, colocamos bajo esta fundita ya inmediatamente la solución adaptada a nuestras necesidades. Me encantan todos los estuchitos. Yo soy fanática de todos los estuchitos, porque no hay una cosa que le gusta a una mujer más que organizar cositas y dejarla por aquí, dejarla por allí. Y mientras más estuchitos, mejor. Por favor, señores, esto me parece chulísimo, sobre todo para la que anda siempre con su cepillo de dientes como yo. ¿Sabes qué? Hoy fui a comer a casa de una prima y dijo, qué desagradable que uno se sienta los dientes, los dientecitos sucios. No importa que usted se enjuague, si usted no tiene un cepillo de dientes, qué desagradable. Y hay muchas cosas que se hacen durante el día y de verdad no podemos dejar de sacrificar el vernos y sentirnos bien. Tan importante como los outfits. Bueno, Adriana, si quieres agregar ya cualquier cosita, que ya nos tenemos que ir, ya casi. No, 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 nada. Chicas, vamos, creatividad, lo que siempre he dicho, pónganse todas según sus necesidades. Las que tengan medias panties, que tengan siempre un brillo. Las que tienen problemas con los tacones, que suelen quejarse por los pies, tengan sus plantillas. Mira, todo siempre va a ser adaptado a la necesidad particular, pero es mejor, como bien dice el dicho, mujer precavida vale por dos. Así mismo es, además, tú no sabes si a una amiga también se le presente algo y ya tú lo tienes ahí, aunque no es para ti, para otra. Muy bien, muchísimas gracias, Adriana, qué bueno tenerte aquí de vuelta. Y amigos, si la quieren contactar, por favor, tus redes sociales. Arroba a Adriana Boscarolo con B de buen gusto. Bellísimo también. Pues hasta la próxima semana, Adriana, muchísimas gracias.